No soy más que nadie pero nadie más que yo, yo, más que yo en este mundo solamente mi Dios el que me guía en el camino y me dirige a donde voy y donde estoy, no ve tan raperos de muy baja calidad, que con poca fama sienten superioridad, que sin talento y sin estilo nada pueden alcanzar y por raperos como esto que la música no surge, me escriben cualquier cosa sin pensar porque les surge, no soy más que nadie pero nadie más que yo, yo, no soy más que nadie pero nadie más que yo, yo, no soy más que nadie pero nadie más que yo, yo, no soy más que nadie pero nadie más que yo, yo, no soy más que nadie camarógrafo, yo soy así las nenas van bailando al ritmo de mi canción pero cojo a una a otra pa' bailar reggaeton después ellas deciden continuar la regazón si llenarico o en la cama no importa mi amor en lugares más prohibido es mayor la sensación, no soy más que nadie pero nadie más que yo. No soy más que nadie, pero nadie más que yo. No soy más que nadie, pero nadie más que yo. No envidio lo tuyo, pero tú sí lo mío. Yo tengo lo mío y tú tienes lo tuyo. Tengo las mujeres que nunca tendrás voz. Tengo a la sucia, a la bellota y tú no. Tengo a la reina, a la rely y tú no. Porque no le das todo lo que le doy yo. Por eso la Raquel como Dundo te dejó. No soy más que nadie, pero nadie más que yo. No soy más que nadie, pero nadie más que yo. No soy más que nadie, pero nadie más que yo. No soy más que Joel, pero nadie más que yo. No soy más que Julio, pero nadie más que yo. No soy más que Lester, pero nadie más que yo. No soy más que Tony, pero nadie más que yo. No soy más que Nando, pero Nando es más que yo. No somos sicarios, tampoco mercenarios. No es bastado el talento que traemos de este barrio. A donde a diario vivo, escribo mis canciones Las que causan emoción y a raperos de callejones Se jactan de matones y me tiran porque creen Tener mucho talento pero de eso nada tienen Las letras no las viven, las inventan o las leen En libros filosóficos que en su mente nos poseen y se creen Superiores a los fundadores de este ruido Los que desde hace tiempo en ellos hemos influido No soy más que yo el pero nadie es más que yo No soy más que Julio pero nadie es más que yo No soy más que Lester pero nadie es más que yo No soy más que Tony pero nadie es más que yo No soy más que Nando pero Nando es más que yo Seguro de lo que somos y para donde vamos Si el camino sea la cima competencia no encontramos Si Amarura fuese el clan, Tony King llegó a la escena El que canta reggaetón y hace que la nena mueva Y volviendo ya al tema No soy más que tú ni tú eres más que yo En este mundo solo hay uno y ese puesto está ocupado Del creador de los que cantan y los que están escuchando No soy más que tú ni tú eres más que yo No soy más que nadie pero nadie es más que yo No soy más que nadie pero nadie es más que yo No soy más que nadie pero nadie es más que yo No soy más que nadie pero nadie es más que yo No soy más que nadie pero nadie es más que yo Gracias por ver el video.